La propuesta de intervención contiene en el sitio de la empresa donde trabajo, se llama Ubico Telemedicina, en la página del sitio tenemos una nueva opción de aprendizaje. En aprendizaje, las personas de soporte, las personas como propongo en la intervención, que son las que reciben la capacitación de mi parte, entonces creamos unos módulos para ilustrar, creamos el módulo de ayudas diagnósticas y tiene una descripción, acá tiene los documentos importantes como base teórica y unas actividades de aprendizaje donde en primer lugar está el video de cómo agregar ayudas diagnósticas a la plataforma. Luego un ejercicio de que cree dos pacientes de prueba y capture la evidencia en un breve video donde dé cuenta de que sí tiene buena comprensión del procedimiento. Y acá realice un aporte en el foro donde evidencia la comprensión del concepto de ayudas diagnósticas y cómo apoya al acto médico y cómo se beneficia al paciente. Acá también dejamos un espacio destinado para el foro y acá en el video tenemos ya la posibilidad de realizar el ejercicio completo. Este es una breve ilustración. La idea era hacer un video más extenso, agregando más módulos, incluso entrevistando a uno de las personas, los aprendices de soporte, para que diera cuenta de cómo era el proceso. Muchas gracias.